¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te vayas, para que querés cumplir a él! ¡Ahora sí! ¡Oblé con nosotros! ¡Más olaza! ¡Bien, bien, bien! ¡Abrí, abrí! ¡Ven, hasta acá! ¡Andá, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, pero ahora al arquero, dale! ¡Felito Chacú! ¡Felito Chacú! ¡Andá, feliz! ¡Andá, feliz! ¡Blanco, juega! ¡Espera, por favor! ¡Espera, blanco la guardia! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No más, juega! ¡Lucha! ¡Blan, hace la voz, Brlan! ¡Hace la voz, Brlan! ¡No hace plan, no hace plan! ¡Sí! ¡No puedo ir a reche, no sé qué quiere hacer! Lo que hacemos siempre, para que la devuelva. Para que la devuelva para que no haya salado. ¡Pasa! ¡Vской! ¡Voy, hoy, hoy! ¡Voy, hoy! ¡Voy, hoy! Gracias. 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 Sute, sute, no te vayas tanto. Fran, Feli. ¿A dónde vas, Chacu? ¿A dónde vas? Veníte para acá, Chacu. Foso. ¡En medio, vamos! ¡Vamos, Tobi! ¡Vamos, Tobi! ¡Vamos, Tobi! ¡Vamos, Tobi! ¡Arroba, Lu! ¡Me podés pegar! ¡Cero haces! ¡Cero haces! ¡Vamos, Tobi! Ahí está, matate vos, matate vos, matate vos. ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, abajo fuamos vos! ¡Abajo fuamos vos! ¡Abajo fuamos vos! ¡Ahí estamos bien! ¡Tobi, bien! ¡Fran! ¡Fran! ¡Eso! ¡Fran! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Chacu! ¡Vamos, Chacu! ¡Vamos, Chacu! ¡Ganá! ¡Dale! 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 ¡Cambio, juez! ¡Dale! 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 ¡Cero, cero! ¡Feliz! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién sale? ¡A mí sí que sale! ¿Quién sale, Berto? ¡Ah, ¿está bien? ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Arco, tute. Arco, tute. Arco, tute. Arco. Arco. Piso. Apoya la rodilla. Cuesta. 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 Metete, Fran. Metete. Pero que ese lateral quichotto, boludo. Quémate. Arco, Fran, Arco. Cuesta. 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 Con toque. Por atrás. Cuesta. 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 Perdón. Pedimos perdón. ¡Ellos! ¿Me dejan sacar a la tarjeta? ¡Ellos! 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 Cuesta. Ya voy, ya voy. ¡Bien! 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 ¡Otra! ¡Que no se vaya para allá! ¡Toby, estoy atrás! ¡Toby, estoy! ¡Ayuda! ¡Toby, sigue! ¡Toby, sigue! ¡Bien! 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 ¡Se cobró! ¡Se cobró, Frank! ¡Aca! ¡Bien! 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 ¡Loncha! ¡Loncha! ¡Bien! 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 ¡Anda, anda, anda! ¡Marco! ¡Niko! ¡Con win, Aniko! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, ya está rompiendo. ¡Machi! 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 ¡Chico! Ahí está, ese es tuyo, ese es tuyo, tranquilo, tranquilo. Arco, finalizala. Está bien, está bien, está bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien. Bien, 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 bien. Gracias. Eh, no se separen, eh. Eh, Félix, eh. Púntese los tres, púntese los tres de vuelta. Andá, andá Nico, andá Gu. Allá con Félix los tres. Dale Chacu, dale Chacu. Chacu, una velocidad boludo. Nada, 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 pues. Paso. Son fotos arriba. Por la cosa va a pasar cinco. Dale Chacu, dale Chacu. Dale Chacu, dale Chacu. Andá Nico, andá Nico. Andá Tiago. Salíne, 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 Tiago, salíne, Tiago. Cuatro, toco. Jue la pierna arriba. Hola. Hacemos algo, señor. Cierro, cierro. Así cambió la marca. Andate, Feli. Entra, Nico, dale. Entra ahí en el lugar de Feli. Dale, Chacu, dale, Chacu. Limpiála, limpiála, limpiála. Vuelvemos, la cosa es Feli, tiene que bajar. Feli. Hola, hola, hola. Vuelvemos, crecí, agota, limpio, pula. No te dirán. Vuelvemos, descartén y abriamos. Vamos detur. ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Nico! 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 ¡Vale! 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 ¡Juez! 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 ¡Volver para atrás! ¡Jugri! ¡Jugri! ¡Jugri la línea! ¡Jugri la línea! ¡Jugri acá! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Cambio juez! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Se va para el otro lado! ¡Aún! ¡Ahí! ¡Estupido! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, dale! Venite Nico, ahí Agus No se cierren 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 No se cierren